El teatro te cuestiona, te hace pensar, te hace analizarte, te mueve algo, no más que enseñarte a cómo comportarte en esta sociedad. El elenco de Teatro del Martadero, desde que se ha fundado hace unos cinco años atrás, ha sido un espacio, el único en realidad, espacio constante de formación actoral teatral en Cochabamba y ha sido el único espacio que ha alimentado a los otros grupos profesionales de teatro, es decir, varios directores venimos a ver este elenco y de ahí invitamos a varios muchachos que están trabajando jóvenes a nuestros grupos ya profesionales. Es que estamos queriendo formar actores con mucho más compromiso y con mucha más tripa, con mucho más estómago, con muchas más vísceras al momento de encarar la escena. No creemos que hacer teatro, actuar sea fruto de la inspiración, no creemos que es fruto de mucho entrenamiento, mucho trabajo y realmente es todo un proceso bastante largo. El colectivo de teatro lanza una convocatoria anual para personas que quieran ser parte del montaje de obras. Nosotros ahora estamos empezando a gestionar espacios de formación, talleres que están abiertos al público. Horarios que manejamos, si es que alguien está interesado en ser parte, actualmente son los martes, jueves y sábados, en horarios nocturnos, entre semana de 7 y media a 10 y los sábados en la tarde, 5 a 7 y media.